¿Qué onda y amigos? ¿Cómo están? Yo es Asu, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Por mucho tiempo en las colecciones vimos que el NPC número 17 estaba mal y estaba bogeado. Hoy con esta actualización ya lo podemos conseguir, así que vamos con el intro y les explico dónde se encuentra. Para hacer este desafío vamos a la nueva ubicación, ahí está, taller de tuning. Y vamos a ver que en esta zona vamos a tener a bogea, que es el NPC número 17. Él nos va a vender piezas mecánicas y vamos a tener ahí desafíos y para mejorar un arma. Con eso ya tendremos todos los NPCs, ahí está, bogea. Y ahora sí ya tenemos los 46 completos. Este es el NPC que faltaba para poder tener todos. Ahora sí amigos, si este video fue de tu ayuda para completar todos los personajes, deja aquí un buen comentario diciendo muchas gracias. Si es que te faltan todos los demás, te dejo acá arriba una tarjeta en la cual vas a poder encontrar todos los demás NPCs para que tengan la tabla completa con los 46 NPCs. Y ya saben, si me quieren apoyar, utilicen el código SASUQVTZ en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y les veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.